En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos, escucha venido nuestras súplicas, para que quienes tienen sed de las promesas de tu generosidad, se vean siempre colmados de la plenitud de tus bienes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de Hechos de los Apóstoles En aquel tiempo, la palabra del Señor fundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, el apodado Negro, Lucio, el Sirene, Manajén, que se crió junto con el tetraca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo, «Presérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada». Todos volvieron a ayunar y a orar, después les impusieron las manos y los despidieron. Así enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios Que te alabe, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alabe, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tu juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alabe, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Que te alabe, Señor, todos los pueblos. Que todos los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alabe, Señor, todos los pueblos. Aleluya. 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 Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al punto como luz, para que todo el que crea en mí, no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar. Porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado, lo condenarán en el último día. Palabra del Señor. Es muy importante reflexionar en este Evangelio. Porque, primero, dos ideas muy claras. Una, Jesús se presenta como la luz. Y eso ya tiene muchas implicaciones. Pero también dice que Él no ha venido a condenar. Y eso es muy importante. Porque el Evangelio, así como la misma persona de Jesús, es una invitación. Y así es como nosotros debemos de hacer. Invitaros a que conozcan a Jesús. A que caminen en la luz. A que sean felices. La invitación es claramente el Evangelio. ¿Verdad? Si alguien no lo quiere aceptar. Si alguien no acepta esta invitación. Pues bueno, pues es decisión de Él. En cualquier momento que decida aceptar, será bienvenido. Jesús no viene a condenar. Y muchas veces nosotros, por el celo de querer evangelizar. A veces condenamos a las personas que no abrazan la fe. O que piensan diferentes a nosotros. Y no debe de ser así. El ejemplo de la luz. Jesús en esta ocasión dice que Él ha venido como la luz. Él es la luz. Si hacemos memoria. Anteriormente reflexionábamos. Jesús nos dice, nosotros somos las ovejas. Él se presentaba como la puerta. Y puerta, que es la invitación. Nosotros sabemos si entramos o salimos. Él es la puerta. Él también se presenta como el pastor. Él es el buen pastor. No ganadero. El ganadero es el que está atrás golpeando las bajas. Y Jesús no es ganadero. Él es pastor. Él va adelante. Y las ovejas escuchan su voz y le siguen. Porque Él, nuevamente, la vida que viene a traernos, vida eterna, es una invitación. Entonces, pudiéramos decir que Jesús es la invitación que el Padre nos hace a vivir en la felicidad. Y en esta ocasión se presenta como la luz. Y pudiéramos decir que la luz tiene dos efectos. El primero es de que cuando encendemos la luz, podemos ver con claridad. Sin luz, estamos en tinieblas. Si no hay luz, no vemos. Si no hay luz, no podemos tomar decisiones. Por ejemplo, si no hay luz, tú no puedes ver el menú de un restaurante. Incluso si te ponen la comida frente a ti, vas a comer sin elegir porque no hay opción. No puedes ver. Pero una vez que la luz se enciende, ves con claridad y tienes muchas opciones. Tú puedes elegir qué camino te conviene cuando hay luz. Jesús viene a nuestra vida para iluminarnos y darnos a elegir. Clarifica las opciones que tenemos y aunque sea muy claro que nos conviene caminar con Él, no deja de ser una invitación. Pero también la luz tiene otro efecto. No solamente ilumina y nos permite ver con claridad, sino que al hacer eso, ahuyenta las tinieblas. Y eso es importante. Porque cuando nosotros caminamos en esta vida, en tinieblas, caminamos en incertidumbre, no tenemos seguridades, tenemos miedo. Pero cuando caminamos con el aplomo de saber con seguridad qué es lo que sigue, qué es lo que esperamos, cuál es la decisión que voy a tomar, caminamos con paz, en paz, en seguridad. Nuevamente, esto es muy importante. Porque si tú tienes miedo, si tú tienes inseguridades, si tú no ves con claridad, quiere decir que no hay luz en tu interior. Si tú recibes a Jesús, todos esos miedos se van a disipar, porque entonces podrás ver con claridad, podrás tomar decisiones, y eso, eso es muy importante. Hablando de tomar decisiones, una muy breve reflexión sobre la primera lectura. ¿Qué es importante? Porque en esta lectura se marca la diferencia entre una oración y el culto. Aunque suene extraño, la palabra culto es muy, muy católica. Porque en este texto, si lo queremos profundizar en un análisis exegetico, no lo voy a hacer, pero aquí se pone muy clara la diferencia entre una oración y entre el culto. Y la palabra culto, especialmente en Hechos de los Apóstoles, hace una gran referencia al culto que se daba en el Templo de Jerusalén. Pero en esta ocasión, no están haciendo el culto en el Templo. Porque el culto solamente se hacía en el Templo. Al menos que los apóstoles estén realizando un nuevo culto. Y esto es muy importante, porque al utilizar la palabra culto, están hablando del sacrificio del Templo. Pero el sacrificio nuevo que ellos están realizando. ¿Y cuál es ese sacrificio? La fracción del pan. El sacrificio que se realiza en la Eucaristía, que los primeros cristianos y sin interrupción, se ha realizado durante todo el cristianismo. La palabra culto significa una serie de pasos organizados, litúrgicamente, que llevan consigo la alabanza a Dios y la santificación del hombre. Es en la Eucaristía donde nosotros presentamos el sacrificio ritual, el culto, agradable al Padre, pues ofrecemos la víctima pascual, el Cordero de Dios, se lo ofrecemos al Padre y al mismo tiempo buscamos nuestra santificación al tener una comunión con Jesús, al recibirlo en el sacramento de la comunión. Entonces yo creo que la palabra más propia para referirnos a esto es el culto. Nosotros literalmente venimos al culto. La Sagrada Eucaristía es culto. La misa es un culto agradable a Dios, que tiene sus raíces en las celebraciones del culto del Templo de Israel, del sacrificio, es lo que aquí se pone de manifiesto y en claridad. Incluso aquí se pone de claro que en el culto Dios les habla y después ellos hacen oración para enviar a estos apóstoles a una misión. Entonces nos damos cuenta que cuando el libro de hechos de los apóstoles utiliza la palabra oración, podemos imaginar que es la oración carismática, es la oración donde se reúnen para orar. Pero cuando se refiere a la palabra culto, está claramente que ya está poniendo las raíces de esta celebración. Incluso pone el énfasis de que en ayuno, porque siempre para venir nosotros a la celebración eucarística, venimos en ayuno. ¿O no? Es esta la raíz bíblica de lo que los primeros discípulos cristianos celebraban. La Eucaristía es con claridad. Solamente que sigue siendo una invitación. Y antes de entrar en una discusión o en un pleito, recordemos, Jesús no vino a condenar, nosotros tampoco. La Eucaristía es una invitación para aquellos que quieran caminar en la luz y en la seguridad que trae consigo la presencia de Dios en nuestra vida. Y hablando de esto, antes de que se me olvide, aquí en esta diócesis ya vamos a empezar a abrir las misas. La dispensa de no asistir a misa sigue estando vigente. El obispo ha extendido la dispensa. Lo que quiere decir es que si tú eres mayor de edad, mayor de 65 años, 75 años, y te sientes incómodo al venir a misa, no vengas. El obispo te da la dispensa. Si tú estás enfermo, no vengas. Tienes la dispensa del obispo. Si tú estás cuidando incluso un enfermo y sabes que venir aquí puede ser un motivo de riesgo, no vengas. El obispo te está dando la dispensa. Pero, pues nos hemos dado cuenta que ya muchos están caminando en la calle o van a las tiendas y porque tú quieres y ya necesitas venir a misa, entonces puedes venir. Va a haber varias restricciones, o no restricciones, sino recomendaciones que damos. Ven a misa con un cubrebocas. Vamos a tener horarios espaciados para poder limpiar las bancas, desinfectar o extremar las precauciones. Pero eso significa que si tú vas a poder ya venir aquí, las misas que yo voy a estar grabando cada vez van a ser menos. ¿Verdad? Hasta que ya se pueda eliminar completamente todas estas precauciones y que ya podamos venir, entonces ya no va a haber necesidad de estar grabando. Yo sé que a muchos les gusta y lo ven muy conveniente, pero recuerda, el ver la celebración eucarística por el teléfono, por la televisión, por el internet, jamás, jamás se puede comparar con estar aquí. Entonces, abramos nuestro corazón y recordemos que el poder asistir a la eucaristía es incluso una invitación que es bueno nunca rechazar. En la medida de lo posible, acercarnos. Y para aquellos que me digan, Padre, ¿y qué va a suceder con aquellos que no van a venir, que no pueden venir? ¿No van a escuchar misa? Sí, hay muchos canales en donde pueden estar celebrando o ver la misa. EWTN, incluso la Conferencia de los Obispos de Estados Unidos tiene, la diócesis va a tener, el canal propio de la catedral también va a estar transmitiendo las misas de fin de semana. ¿Verdad? Entonces, nos vamos a ir moviendo poco a poco, pero es importante que lo consideres, porque quizás te convenga más estar sintonizando las misas de tu propia parroquia. ELEVEMOS, hermanos, nuestra oración a Dios Padre que nos escucha y pidamos principalmente por nuestro Papa Francisco para que le siga dando esa alegría, esa sencillez que lo ha caracterizado como un hombre fiel a la vocación que ha sido llamado ROGUEMOS AL SEÑOR. Oremos también por todos nuestros obispos para que fieles a la encomienda que se les ha dado de predicar el Evangelio y apacentar el rebaño que se les ha encomendado puedan seguir fieles a este ministerio. ROGUEMOS AL SEÑOR. Oremos por todas las autoridades civiles para que ellos también puedan tomar decisiones que ayudan y favorezcan los progresos de los pueblos, especialmente la protección de los más vulnerables. ROGUEMOS AL SEÑOR. Oremos por todos los agentes de evangelización para que fieles al llamado y al evangelio de anunciar y de predicar de evangelizar siempre puedan darlo con un corazón alegre y entendiendo que la evangelización es una invitación que hacemos ROGUEMOS AL SEÑOR. Pongo sobre el altar todas nuestras necesidades especialmente aquellas que has expresado la de tus fieles difuntos la de la conversión de tu familia de tus hijos la de la salud aquellos que están cumpliendo años el día de hoy y que lo han lo han expresado para que el Señor que conoce todo lo que guardamos en nuestro corazón Él sepa concedérnoslo en el tiempo oportuno ROGUEMOS AL SEÑOR. Todo esto Padre y lo que guardamos en nuestros corazones te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del Universo por este día fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre Señor bendito sea Poren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pastoral, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias. 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 Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Jesucristo, Santo congregue la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, oh mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, te invito a que ahí en tu corazón realices un acto de fe, un acto heroico de fe. Dice Jesús que nada, nada es imposible para quien tiene fe. Trae a tu memoria el sagrario de tu parroquia, el altar donde doblas tu rodilla, donde leoras a Jesús presente en el sacramento. Y ahí en tu corazón dirígete a Él diciendo, Señor Jesús, yo creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y deseo ardientemente recibirte, pero ya que no lo puedo hacer sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido. No permitas que jamás me separe de ti. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo. Y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 estar abiertas al público, la capacidad del templo está limitada, no podemos llenar el templo como antes todavía, tenemos que extremar precauciones y reducir las posibilidades de riesgo. Si no puedes asistir a misa, por las condiciones que ya se comentaron, recuerda, tienes la dispensa, no es obligatorio que todavía asistas, pero bueno, si tú eres de los que ya estás saliendo a caminar y vas a la tienda y estás ya yendo a comer a restaurantes porque no le tienes miedo a la enfermedad o no te estás cuidando, pues entonces para ti sí es obligatorio venir a misa, ¿verdad? Pero si tú tienes miedo a la enfermedad y no vas a las tiendas y todavía no sales y hay extremas precauciones, no tengas cuidado, ¿verdad? El obispo te da una dispensa. Esto es para aquellos que ya andan afuera como si nada sucediera, bueno, pues para ellos sí es obligatorio venir. Pero bueno, lo importante es de que las misas aquí ya van a empezar a ser en horario normal, lo que significa que esta misa muy posiblemente ya va a ser en inglés. Entonces no se van a estar transmitiendo como normalmente se estaban transmitiendo, pero sí trata de sintonizar tu parroquia o sintonizar el website de la parroquia aquí de la catedral St. Mary's Cathedral Austin y para poder ver toda con detalle en qué horas y situaciones se van a estar sintonizando las misas. Sin excepción, las misas del fin de semana sí van a estar siendo en live stream o en podcast, pero entre semana, pues ahorita poco a poco estamos volviendo al horario normal. Señor, esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Gracias.